saludos y bienvenidos a vizipedia hoy es el tercer episodio de la saga hoy toca el partido popular 10 razones para no votar al partido popular es como poner verde a un antiguo amor lo sé ya sé que no está bien visto pero bueno en su día fui militante del partido popular y ahora pues tengo que recordar bien las razones por las que lo dejé y no quiero volver dentro intro yo soy presidente del gobierno de momento bueno tengo esta intro en la cual queda muy claro que lo más importante es no es lo más importante pero es muy importante echar a pedro sánchez de la presidencia del gobierno entonces tenemos un partido que parece que lo va a hacer que lleva ventaja en las encuestas y que se compromete a derogar el chanchismo a ver cómo lo hago para explicaros que no debéis votarle cuando abandone vida mi militancia del pp a todo aquel que me quiso oír le dije que no quería volver a militar en un partido socialista la gente se escandalizaba el pp no es socialista me decían pues bien alberto me dijo por fin ha anunciado que el espacio que debe ocupar el pp es el de la socialdemocracia no es lo que dijo rajoy que dijo aquello de bueno los liberales que se vayan al partido liberal los conservadores al partido conservador como diciendo yo con esta gente no quiero saber nada no este ya ha dicho que el espacio que tiene ocupar es la socialdemocracia la izquierda moderada lo ha dejado absolutamente claro se ha jactado de haber sido votante de felipe gonzález ha afirmado estar orgulloso de ello y que lo volvería a hacer de hecho se reúne habitualmente con ese expresidente y le pide consejo no está mal tigrecán segundo de mongolia como asesor del candidato al que vota pederico jiménez los demonios y esto cualquiera que conozca bien el lore que dicen ahora con que conozca bien el trasfondo de los personajes sabe a qué me refiero abandone toda esperanza el que despide ver en este partido conservadurismo liberalismo o incluso democracia cristiana el pp es un partido que desprecia a su base social liberal conservadora porque simplemente sus cuadros son socialdemócratas en segundo lugar hay una expresión maravillosa el peso azul la primera persona a la que le oí esa expresión fue a mi amigo chen la copia y posteriormente comprobado que se ha extendido no creo que la haya sido partícipe en ello pero bueno la he oído mucho últimamente esta expresión es lo que mejor define al partido que defiende el pp lo mismo que seis años antes aprobó el psoe mientras los diputados populares anunciaban que de aprobarse tal cosa sería el apocalipsis así tenemos la manipulación de la elección de los vocales del consejo general del poder judicial las distintas leyes de aborto el matrimonio gay contra que personalmente no tengo nada la ley biogen la ley de memoria histórica por dios si hasta han celebrado perder un recurso de inconstitucionalidad contra la última ley del aborto este partido es una vergüenza y una tomadura de pelo a sus votantes 3 si hay algo que comparten los votantes del pp es su amor por españa y el deseo de que siga unida pues bien han puesto una opción esta gallego al frente del partido es que son grandiosos un hombre que afirma que españa y va a decir una unidad de destino universal no que españa es una nación un estado plurinacional atentos que españa es un estado plurinacional y que galicia es una nación sin estado con ante dice que él tiene tanto derecho a a proclamar la independencia de galicia como los nacionalistas catalanes a proclamar la independencia de su comunidad no es que lo diga que lo va a hacer pero no sé qué cosas tiene en la cabeza este individuo bueno ha votado para asumir las competencias de tráfico y así retirar a la guardia civil o por lo menos se abstuvo en la votación está claro que se ha colado en el pp una persona que hubiera estado más cómoda en el psoe pero con alguna incomprensible razón acabó dirigiendo al pp en cuarto lugar en mis años de militares en el partido popular vi que era un cascarón vacío no vi nunca a nadie debatir o siquiera expresar una idea política nada de nada de nada simplemente estaban convencidos de ser mejores que los socialistas porque ellos iban a gestionar mejor y ya y es que a día de hoy sigo sin conocer los principios del pp y estuve años ahí y creedme si os digo que sólo hay tres razones para dedicarse a la política los ideales el ansia de poder y la codicia el enriquecimiento y en el pp ya podemos descartar la primera o sea que podemos estar si votamos al pp podemos estar o bien encumbrando a un megalómano o a un chorizo lo que ustedes vean pero no hay más no hay ningún idealista no hay alguien que quiera realizar unos ideales eso no existe en el partido popular al menos no existe a nivel a nivel de dirección no existe en quinto lugar respecto al nacionalismo vasco simplemente hay que decir que feijó tiene un vivo deseo de pactar con el pnv que ha rehabilitado a borjas emper el que dijo que el futuro de euskadi debía construirse con bildu qué gran hombre feijó no va a ajustar el cubo vasco ni va a evitar las terribles leyes educativas de la comunidad autónoma es un nacionalista más así que no tendrá dificultades para venirse con los distintos nacionalistas vascos con todos ellos en sexto lugar el tirano del kobe entre otras gracias liberticidas el gallego trató de hacer vacunarse a todos los gallegos obligatoriamente una ley de vacunación obligatoria afortunadamente el constitucional se la tiró para atrás pero casi peor fue cuando tras convocar elecciones autonómicas prohibió votar a aquellas personas que se hubieran infectado con el kobe es decir que hubieran que hubieran dado positivo en un test se les prohibió votar eso es algo que no ha pasado en españa jamás y que yo sepa no ha pasado en ningún país democrático del mundo prohibir votar a la gente por estar enferma eso es nuevo feijó eres un innovador en todo lo demás se comportó como el peor de todos los antropas autonómicos en cuanto a cierres de negocios maltrato a la hostelería y normativas de todo tipo como el pasaporte kobe que lo creó el el inventor del pasaporte kobe en españa fue alberto núñez feijó fue el último en retirarlo todas las demás comunidades lo habían quitado pero él siguió menos mal que él sabe lo que nos conviene mira que si fuéramos nosotros que decidiéramos sobre nuestra vida en séptimo lugar la ley trans feijó ha prometido dentro de su fantasmagórico derogar el sanchismo acabar con la ley trans una mentira más el pp ha aprobado leyes similares en comunidades como madrid y sorpresa galicia también feijó tiene hay una calamitosa ley que impide a los profesionales realizar los diagnósticos adecuados y acaba mutilando personas mal diagnosticadas por causa de la imprudencia legislativa en octavo lugar para mí lo más importante que debería hacer el futuro presidente del gobierno es restablecer la igualdad de derechos entre hombres y mujeres pues bien el pp no va a hacer nada por derogar la ley biogen ni ninguna de las infectas leyes reglamentos y las normas convierten a los hombres en españa en ciudadanos de segunda esto es directamente para tirarlos por la ventana óricamente políticamente y no volver a hacer nunca caso a nadie del partido popular es impresentable en noveno lugar la política lingüística pp ha prometido respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos en concreto se ha comprometido hacer respetar la sentencia que garantiza el 25 por ciento en español de las horas lectivas en cataluña pues bien como siempre esta promesa quedará incumplida feijó es tan enemigo del español como cualquier nacionalista de cataluña se ha jactado de no haber usado nunca el español en público estando en galicia lo han perseguido la administración y por supuesto en los colegios con políticas de inversión dignas de jordi puyot ha introducido la obligatoriedad del gallego para apostar al profesor ha prohibido que los topónimos este los ha prohibido que los topónimos estén en español ya no puede ocurrir que el alcalde de la coruña diga no es que esto se llama la coruña y punto pelota y voy a poner todo porque él me han votado la gente para que lo haga no señor dijo lo prohibió no se pueden poner los topónimos en español y en general se ha comportado como cabe espera de un nacionalista que quiere que españa es un estado multinacional en fin lo mejorcito del partido popular y en décimo lugar la principal promesa de feijó para esas elecciones ha sido derogar el sanchismo sin embargo ha ofrecido en repetidas ocasiones un pacto prelectoral a sánchez y se ha comprometido a intentar pactar con el peso de tras ganar las elecciones feijó siempre habla de un peso de bueno fingiendo que confía en que sánchez desaparezca al perder y sea sustituido por alguien de dicho peso es bueno que a estas alturas cualquier persona con dos dedos de frente debería saber que no existe el habla de paje como si paje fuera el secretario general del psoe y aunque lo fuera yo os aseguro que cuando alguien va a ser secretario general del psoe se elige siempre al peor es una norma básica se imagina bien a feijó derogando una a una las leyes ideológicas del psoe con el voto favorable de dicho partido incluso del propio sánchez pues yo tampoco y nadie con dos dedos de frente lo hace feijo es una de esas desgracias para españa que nos trae el pp de vez en cuando va a ser rajoy 2 si no acaba siendo muchísimo muchísimo peor 10 razones hay muchas más pero 10 razones para no votar a feijó no votéis a feijó por dios gloria in extensis de o mañana nos toca box